Diablo loco, el mundo acabando, sigo grabando aquí, esto es increíble, ¿no? No sé nada, ¿qué? Estamos trabajando. ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! Si te agarro, tamá. ¡Mami, yo, oh! Vamos a darle, pero falta algo. Pero, ah, no, ahí falta hacerle, para que no se lo haces dura. ¡Ay, mami, yo, yo! No, eso la metemos en una letra, venga. No, no, pero ese es el, ¡Ay, mami, yo, yo! Eso tiene que ir con efecto cortado. Sí, sí, sí. No lleva mucha voce abajo. Espérate, escúchame, escúchame, que no puedes repetir todo. Estoy repitiendo ahí, parece un tembó. ¡Ay, mami, yo, yo! Oye, león. ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! Pero yo no lo tengo que hacer. Claro, eso va. ¿Eh? Eso va. Sí, pero ojo, hay que hacerle en dos partes. Claro, que primero el nombre y yo, y le mostremos la voz. Yo digo, oiga, yo voy a decir. ¡Ay, mami, yo, yo! Y ya. Ya. Y después ahora le metemos los tres. Se lo pega y lees un perfecto. Sí, pero que para grabar, vamos a buscar algo más para que no se diga mami, yo, mami, yo. Sí, porque monta primero lo del yo. Porque usted da el que al último va. Se me paró, yo. Claro, yo. ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! Claro, porque no estamos grabando. Claro. Y piquetelo, 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 piquetelo. Claro, marico, no puede ser diga seco porque... Así que la gente lo va a gozar cuando quiero que quiera ahí. Déjamela, déjamela. A ver. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es ahí? Ok. ¡Ay, mami, yo, yo! Y el piquetelo, marico, no el piquetelo, ahí. El piquetelo, ahí, el piquetelo, ahí. ¡Yo, yo, yo! ¡Coño, loco! Vamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, mami, yo, yo! Mira a ver, mira a ver. No, es así. Vamos a gritar, vas a ver. ¡Ay, mami, yo, yo! Como, 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 como. ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo! Vamos a hacer varias. Sí, sí, eso es lo que va a decir. ¡Ay, mami, yo! Yo, yo, claro. ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Claro! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Se me paró! ¡No! ¡Y la tercera! ¡Y la última la señal de la antena! ¡La señal de la antena! ¡Claro! ¡Ya! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ton! 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 ¡Eh, no escucho, no escucho, no escucho! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¡No escucho, no escucho! ¿No escuchó, fue? Esperate, esperate. ¿Por qué me cortó la señal para que yo... No, no, tranquilo. ¡Ya, blablabla! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ay, de otro lado que va! ¡Ya, pues! ¡Eso es un mejor producto! ¡Yo, yo, yo lo estoy viendo! ¡Yo, no lo estoy viendo! ¡Eh, estamos trabajando, trabajando, trabajando! ¡Trabajando lo que viene! ¡Oxtape Music en la casa! ¡Eso es el yo, yo! ¡Claro, mami, compa! ¡Pero es que eso tiene que ir con un aspecto para que corte! ¡Eh, mami, yo, yo! ¡Claro, tiene que ir más gusto, tiene que tener más gusto ahí! ¡Ese es primero! ¡Ese es primero! ¡Pero ese era el más duro que había, ese primero! ¡Claro, si bien, mami, te caigo! ¡No me gusta el mami, yo repetido! ¡No! ¡Ay, mami, yo, 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 yo! ¡Ay, mami, yo, 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 yo! ¡Ay, mami, yo, yo! ¡Ese está duro! ¡Tambú, cuñales! ¡Ese no, ese no mola! ¡Ese no mola! ¡Ese no mola! ¡Yo! ¡Ese está bueno! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No, es no tan solo eso, ¿viste? ¡Si no, eso mismo! ¡Estamos dejando señal delantero! ¡Y controlo, que dice lo controlo! ¡Claro, delantero, delantero, del último enero! ¡Y controla, delantero, del último enero! ¡Está duro! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡La señal delantera! ¡Claro! ¡La señal delan... ¡Halo, tú mejor! ¡Señal de la antena! ¡La señal de la antena! ¡La señal de la antena! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡La señal delan... ¡Tenemos la latencia ahí! ¡La señal de la antena! ¡O vamos a hacerlo así! ¡Pero te va quedando duro ese yo-yo del pasero! ¡No lo borres! ¡No, te lo haces mejor! ¡No, está duro! ¡Está duro! ¡Está durísimo! ¡No lo borres! ¡Que no lo borres así así! ¡La señal... ¡Yo, yo, 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 yo! ¡La señal de la antena! ¡Vale! ¡Pero si quieres ponga la masa delante de ahí! ¡La señal de la... ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¿Dónde es que...? ¡La señal de la antena! ¡La señal de la... ¡Ok, dale, dale! ¡La señal de la antena! ¡Me pico ahí arriba! ¡La señal de la antena! ¡La señal de la antena! ¡Vamos otra vez! ¡La señal de la antena! ¡Que se entiende que... ¡Dale! ¡La señal de la... ¡Ok, dale! ¡Vamos otra vez! ¡Ahí! ¡La señal de la antena! ¿Qué fue? ¡La señal de la antena! ¡Ahí! ¡Ese, ese! ¡Ese! ¡Eseh debe! ¡La señal de la antena! Estoy subiendo mucho abajo ¡Puega,regalo, regalo, per levesse! ¡Escalo, regalo, per levesse! ¡Ah! ¡La señal de la antena! ¡Ahí la más achtera! ¡Se fue, se fue! se puede ponerle el lejón ese tomalo no no solo muero tomalo, tomalo no tiene animo ok dale dale vamos a darle la señal delantera ok dale dale la señal delantera vamos a darle otra vez por si acaso pero ya yo se como es la señal delantera eso es yo, 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 yo pa' querer está bacano por ahí está poniendo el delantero vamos a hacer esa otra por debajo ¿cuál? una arriba dale 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 a ver si está la señal delantera un poco te lo corto está demasiado ¿te lo corte? lo cortaste mucho le quitaste el colo y que hiciste tú no tienes la vaina de cosas tú ni ¿eh? ¿de qué? el de el de el de los highlights el canal ¿dónde está? no, no está puerto ¿dónde está? ¿dónde está? a ver uno yo creo que cuando ya si está ahí ¿te acuerdas, hombre? oh, la señal delantero si de otros uno decía afuera barriendo así ¿no? toda la vecina son los típicos claro prendiendo la ropa el cordel la vaina tocándose un poquito por debajo de las mantas no, no que sea así y cuando fuese parado uno va a estar lavando un zapato la vuelta no funciona claro no es así no funciona sí ay, coño ahí vamos a necesitar a Tyson para morder a el labio no hay que hacer no, no, no Tyson va a recorrer dos años criminal él come cocodrilo ahí ok, morder el labio está mordiendo la fe cuidado cuidado ¡hable, diablo! ¡eh, mami, yo, yo! queremos ver si hay que le mover el tono, marica no, pero no tiene el motor no se están metiendo tonos diferentes por ahí en el motor ¿cuál era el, cuál era? ¿bue, no era? no, pero también No, 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 no. Ahí cena, ¿por qué ahí cena duro? Porque le quita el baño, el efecto, lo movido el efecto. O sea que no tenga tanto reverb, ¿no? Hay que quitarle más reverb, papi, sí. Por eso es. Pero eso es para otras cosas. Eso es para eso. Al falsete tiene más natural. Espérate, espérate. Hay un tono malo por ahí, pero si lo arreglan, no lo hago otra vez y se ve que sale. No, no, tranquilo, no es eso, no es. ¿Ese tono malo? Ahí está bien, pero la entrada está mala. No, 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 no. ¿Puede ya? Ya, ya. Ahí tiene que ir otra cosa más. Ah, ¿por abajo? Otra cosa por abajo. Ah, una vuelta así. Claro. Ah, ya. Claro, el lado, el lado. Ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ah, ah. Ah, ah. repartirlo el yo de nuevo, que repartirlo